Disculpe señor, en este supermercado no aceptamos personas en estado de ebriedad. Ah si, yo antes venia a este supermercado y me llenaban de besitos, tenia año y medio. Y se puede saber porque llegas a esta hora, papá es que estaba en una convención, y por qué vienes con el cabello mojado, es que al final me convencieron. Estaba Cenicienta hablando con su hada madrina, y ella le dice, acuérdate Cenicienta, que tienes que llegar antes de las doce, porque si no, tu parte íntima se va a convertir en calabaza. Acuérdate Cenicienta, llega antes de las doce, dice Cenicienta, está bien hada madrina, yo no voy a permitir que mi parte íntima se convierta en calabaza, yo voy a regresar antes de las doce. Cuando estaba en la fiesta, estaba al lado del príncipe, y que casualidad que el postre era dulce de calabaza. Y el príncipe agarra el dulce de calabaza, y lo empieza a devorar. Y le pregunta el príncipe a Cenicienta, oye Cenicienta, ¿y a qué hora tienes que regresar? Bueno, yo creo que como a las, más o menos como a las tres de la mañana, príncipe. Mira papá, lo que está pasando, ese mono agarra el maní, se lo pone en el trasero, y después se lo come. ¡Qué cosa más rara! Voy a preguntarle al encargado del zoológico, ¿qué es lo que está pasando? Señor, mira lo que hace ese mono, ¿por qué? Eh, lo que pasa es que ese mono, por accidente, se tragó una bola de billar, y tuvo problemas para, ya saben, hacer del dos. Y ahora todo lo que come, lo mide primero, antes de comérselo. Mientras tú me ignoras, le pregunto a la chica de la farmacia, ¿salimos joven? No, ¿qué le pasa? Ridículo. Para que veas que no eres la única. Mientras tú me ignoras, la señora que vende recargas me dice... ¿Cuál es su número, joven? Mientras tú me ignoras, la muchacha que vende huevos de codorniz me dice... Señor, ¿le pelo el huevo? Señores, el consejo del día es el siguiente. Cuiden su salud y cuiden su vida cuando salen. Porque si se mueren, otro va a disfrutar su casa, su carro y a su esposa. Así que cuídense mucho. Pero señor, a mí me pasó eso y no me he muerto. Existen seis salarios reconocidos. El salario cebolla, que cada vez que lo ves, te da ganas de llorar. También existe el salario dietético, que cada vez que lo cobras, tienes que comer menos. También existe el salario duda, dudas que exista. También existe el salario mago, tres movimientos y desaparece. Otro salario es el salario tormenta, no sabes cuándo viene, ni cuándo se irá. También existe el salario más horripilante, que es el salario desodorante, que cuando más lo necesitas, te abandona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!